Aquí estamos, aquí estamos mi gente, en los estanques, mirenlo aquí, mirenlo aquí Miren las rojitas ahí, tienen hambre parece Miren como que están las rojitas ahí Vamos a pescar 150 libras ahora, no 200 libras, nos voy a llevar 200 libras ahora Ya ustedes saben Miren la calidad de esto, de esto criadero aquí, miren esto, este es el proceso Eso se está limpiando, eso lo limpian, miren la secoba ahí Eso se pone clean, limpiecito, entonces vuelve y se llena Y ya ustedes saben, pasan la juvenilia ahí Miren el agua aquí, miren como es, le abren eso Miren otro estanque aquí, están casi de sacar también Seguimos, seguimos, miren para acá, miren para acá Así es que estamos, así es que estamos Para los que me estaban preguntando Que que ha pasado con el proyecto que subí a YouTube en agua, ese proyecto está excelente, super Lo que pasa es que no me están mandando ahora Ahora por el momento, porque están vendiendo más por mayor allá Que al detalle, y yo compro prácticamente al detalle, pues yo lo que compro son 200 libras y 300 Y ya ustedes saben, allá están vendiendo de a miles, eso está clean Unos pescados que no tienen queja de nada Eso es una excelente calidad Igual que esto también, estos son, miren aquí, estas son negras Estas son negras Otra, miren aquí, miren que belleza Respondiendo otra pregunta también Que me dijeron cuando el agua está así, que está verde No es que está vieja, sino que eso es por el sol que se pone así Esa agua está, ya ustedes saben, nítida Esa agua no tiene un mal olor No tiene, como comentaron ahí Uno comentó un día que porque el agua está así Que eso es que le echaron algún químico No es químico, mi gente, lo que pasa es que el sol pone el agua verde Siempre El que no, el que diga que no, que ponga una cubeta de agua en el sol Y la dure por lo menos 3 o 4 días Ahí se dan cuenta que realmente el agua se pone así Pero a esto se le hace su mantenimiento cada cierto tiempo Y ya ustedes saben Aquí además también De este que vamos a sacar ahora De este, o de este, del 11 Aquí son alrededor de Como 40 y pico de estanque más o menos De excelente calidad Así que así que estamos aquí En los criaderos Y aquí está el moreno Activo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!